Comenzó, según el director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, el último mes de la temporada de lluvias de este año en Colombia y que hasta el momento no ha dejado víctimas fatales. El plan de contingencia para evitar desastres en Norte de Santander está activo desde septiembre, cuando inició el invierno. Donde el departamento con los municipios hicieron unas reuniones previas para formular los planes de contingencia. Están activos. Se tiene activado todo el sistema operativo con los organismos de socorro. De hecho, las mismas administraciones han tomado ese plan como base para la prevención y para la atención. Se tiene también un plan de pronósticos permanentes para ir haciendo el seguimiento al comportamiento y se ha hecho todo un esquema de soporte a las obras de mitigación. Aunque esta temporada no ha sido tan fuerte en la región, las autoridades recomendaron estar alertas y preparados para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse. Termina la temporada de lluvias, no bajen la guardia. Sistema de alerta temprana, no dejar que las personas habiten zonas inundables, zonas de deslizamiento y cualquier situación que se presente, pues lo reporten rápidamente a los organismos de socorro que están atentos para atenderlos y nosotros del orden nacional a soportar de manera inmediata lo que sea necesario acá y en cualquier parte del país. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo también se refirió a las obras de mitigación que se adelantan en Norte de Santander y recuperación de estructuras y canales afectados por la pasada ola invernal. Son alrededor de 126 mil millones de pesos que se han invertido en el Norte de Santander. Estamos ya en la parte final de las obras de los puntos críticos, que eso ha servido. Estamos en... se ha mantenido todo el tema de limpieza, incluyendo Cúcuta, de lo que son los canales, la parte de cuencas de los ríos, muros de protección que hemos tenido. Estamos en plena construcción de obras que sirven para mitigar. Acá tenemos el canal Bogotá, que está en un avance bastante interesante, el canal Chiveras. Y en el resto del departamento, pues ya tenemos todo un esquema de obras de vías primarias que ya están en proceso de cierre y terminación hacia la zona de Pamplona, hacia la zona de Tibú, hacia la zona de Puerto Santander. El funcionario señaló que estas obras avanzan a buen ritmo y se espera que para el próximo año hayan culminado en su gran mayoría.